Música Saludos estudiantes de octavo grado, familias y profesores, que bonos que nos volvemos a encontrar. Recordarán ustedes que en el encuentro anterior estuvimos conversando un poco sobre la política norteamericana hacia América Latina y el Caribe. Y veíamos que cada una de estas políticas que fueron aplicándose en América Latina, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían como propósito ir consolidando el dominio en nuestra área geográfica de los Estados Unidos. Por tanto, aunque en ideas, conocimos en ese encuentro, en proyectos, la intención era positiva, pues el resultado final fue muy negativo sobre todo para nuestros países de América, porque nos convertimos poco a poco en eternos deudores de ese imperialismo norteamericano. Por tanto, se fue consolidando de una manera muy sutil, pero fue ganando espacio y fue ganando además fortaleza el dominio norteamericano sobre nuestros recursos naturales y también sobre nuestra economía. Por tanto, esas políticas fueron un poco que también retrasando económicamente y social a los países de América, que todavía en nuestros días, muchachos, pues ustedes son testigos, cuán inmenso es el desarrollo desigual que se ha dado en nuestros pueblos. Pero en el encuentro de hoy vamos a conversar también un poco sobre el proceso que se va a dar en los países, precisamente concluida la Segunda Guerra Mundial, que va a tener más fuerza, porque este es un proceso que comenzó a partir de 1917 y quizá un poco antes, para ir un poco liberándose estos países de aquellos territorios o aquellas potencias que les fueron colonizando. Ustedes estudiaron en séptimo grado cómo se fue dando el proceso de colonización en cada uno de los territorios por aquellos países, por aquellas potencias europeas que se iban formando y que habían logrado consolidar esa unidad del Estado Nacional. Pues ese proceso de colonización se fue fortaleciendo y pasando el tiempo y se fue fortaleciendo. Recuerden que a partir de 1917 se va a comenzar un proceso de descolonización en muchos países de África, Asia y América. Pero no se logró los objetivos propuestos por estos países y va a tener como resultado un resurgir nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, muchachos, sobre esa base vamos a estar conversando en el encuentro de hoy, que les propongo entonces que veamos el tema de la clase. Vamos a estar conversando un poco sobre la descomposición del sistema colonial del imperialismo en Asia y vamos a hablar específicamente del caso de Vietnam. Espero que hayan tenido tiempo de tomar en sus libretas el tema que nos corresponde para el encuentro de hoy. Como siempre, muchachos, les muestro entonces a continuación la bibliografía, las páginas del libro en las que vamos a estar trabajando en el encuentro. Pues estamos refiriendo a las páginas 158, a las páginas 166. Y me gustaría hacer una interrogante para que ustedes pensaran también y piensen un poco. Bueno, ¿y qué factores propiciaron que después de la Segunda Guerra Mundial resurgiera con muchísimas más fuerzas esos movimientos de liberación nacional en aquellos países que todavía eran colonias de alguna que otras potencias? Entonces, les propongo que veamos la siguiente lámina. Viste que estos elementos que ustedes ven en pantalla, es importante que ustedes lo vayan resumiendo en el libro de texto y que anoten en su libreta el libro de texto de la página para que lo puedan resumir luego, pero que esto ustedes lo conocen porque lo vimos durante toda la Segunda Guerra Mundial o el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos elementos que ustedes ven en pantalla, muchachos, precisamente van a motivar, van a influir de una manera muy positiva en el desarrollo de esos movimientos de liberación nacional una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. En contra de aquellas potencias colonizadoras que tenían bajo su dominio algunos que otros territorios. Por tanto, estamos hablando de esa lucha antifascista durante la Segunda Guerra. Me recuerden que hubo un rechazo inmenso y un auge muy fuerte en contra de ese fascismo, de ese régimen humano que se aplicó también como parte de esa Segunda Guerra Mundial. Y también un elemento importante fue el papel desarrollado por la URSS. Toda labor que desarrolló en contra, precisamente, de esa lucha antifascista y en esa lucha también que fue liberando poco a poco algunos pueblos. Y también un elemento importante que va a contribuir a que se desarrollen esos movimientos de liberación nacional va a ser, precisamente, muchachos, la extensión del sistema socialista. Recuerden que en cada uno de estos países que fueron ocupados por el fascismo, bueno, el Partido Comunista, fue asumiendo un papel protagónico en la lucha en contra de ese antifascismo. Por tanto, el comunismo va a tener también un elemento de vital importancia y de manera que se va a ir extendiendo este socialismo por muchísimos países de Europa, pues también va a ser un elemento importante, muchachos, que va a contribuir al desarrollo de esos movimientos de liberación nacional una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso específico de Vietnam, les propongo entonces que veamos y les pido que vayan tomando nota. No obstante, pueden ver en la diapo la página 158 del libro para que puedan resumir de ahí en caso de que no tengan tiempo. Fíjense que para 1945, el 2 de septiembre, se proclama la República Democrática de Vietnam, designándose a Ho Chi Minh como presidente de esa República de Vietnam. Bueno, Ho Chi Minh, ustedes quizás han escuchado bastante y han tenido la suerte tal vez de leer en el libro de textos, pero Ho Chi Minh condujo el movimiento de liberación nacional contra los japoneses. Recuerden que Japón, muchachos, en el caso específico de Vietnam, es precisamente aquella potencia que lo colonizó, sobre todo a partir de 1900, en 1902, fue colonizando a estos países de Indochina, ante lo que se encuentra Vietnam y también se encuentra la actual China. Por tanto, Ho Chi Minh fue esa figura que condujo y que dirigió esa lucha en contra de los japoneses, pero también dirigió esa lucha de enfrentamiento a los colonizadores franceses. Es importante que lo vamos a ver un poco más adelante. Por tanto, también una vez que se proclama esta República, va a adoptar medidas importantes de beneficios populares. Aquí vemos, y es importante también que vayan tomando nota. Fíjense que inmediatamente que se proclama la República Democrática de Vietnam, o Chimín, frente a ese gobierno, va a comenzar a dictar medidas en beneficio de todo el pueblo. Medidas de beneficio popular, ¿verdad? Que van a beneficiar de una u otra manera a todo ese pueblo. Van a ser confiscados muchísimos territorios y muchísimas extensiones de tierra que pertenecían precisamente a aquellos fascistas y a aquellos japoneses que tenían dominado a este pueblo de Vietnam. Por tanto, entre las medidas, estas son algunas, usted puede ver otras en el libro de texto. Reducción de la jornada laboral. Y se va a desarrollar una campaña de alfabetización. Esto de vital importancia. Recuerden ustedes, que quizás, sé que lo saben, aunque todavía no han llegado al grado noveno, pero que también nuestra revolución, una de las primeras medidas que adoptó una vez triunfada, fue precisamente, muchachos, alfabetizar al pueblo cubano. A enseñar a leer y a escribir. Porque precisamente el conocimiento también da la oportunidad de discernir entre lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo. Estas son algunas medidas que se adoptaron, tanto en la página 159, hay otra que usted va a poder resumir. Pero, ¿qué estaba pasando además? Tres semanas después, y esto es importante, dice que los franceses ocuparon Saigón y a fines de 1949 la capital de Vietnam. Y desde allí comenzaron a hostigar todo el sur y todo el norte de Vietnam. De tal manera entonces que ahora también Vietnam se va a ver inmenso en una lucha interna también. Y además dividido en el norte y en el sur. Por lo tanto, les propongo entonces unos segundos para que usted pueda tomar esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! En este sentido, muchachos, en diciembre de 1946, el líder de la nación, el presidente de la nación, el líder del Partido Comunista, Ho Chi Minh, hace un llamado a todo el pueblo. Y hace un llamado precisamente a esa lucha. A luchar hombres, mujeres y jóvenes a favor de la patria, en contra de esos colonialistas franceses. De maneras que va a comenzar también entonces un proceso arduo y además un proceso difícil. Y un proceso que va a tener como resultado incluso, ustedes conocen de encuentros anteriores, que todas las guerras, todos los enfrentamientos, los resultados son nefastos para los países que participan en ellos. Y estamos hablando entonces ahora de una guerra dentro del propio país de Vietnam. Claro, hay intereses diferentes, muchachos, bueno que usted lo conozca. Primero, los intereses de conquistar y de liberar una nación y de lograr reunir y unificar esa nación. Y el otro interés está por los colonialistas franceses, que tenían también como propósito mantener el dominio sobre ese territorio. Y en este sentido, entonces el Partido de los Trabajadores, junto a Ho Chi Minh, va a dirigir a todo el pueblo, los muchachos, en esa lucha en contra de esos colonialistas franceses. Y a partir de 1953 y sobre el año 54, va a ser un año decisivo en esos enfrentamientos. Y va a dar derrota, derrota a esas tropas francesas. De tal manera que el 17 de mayo de 1954, se produce entonces la gran victoria para ese pueblo vietnamita, ¿verdad? Para ese pueblo que estaban luchando por unificar y por lograr su independencia. No hubo otro remedio para estas tropas francesas que sentarse entonces en la mesa de negociaciones y tener que concluir esos enfrentamientos. Y como resultado de esas negociaciones, se produce lo que ustedes ven en campaña, en pantalla. Dice que en la cumbre de Ginebra, en 1956, se van a adoptar estos acuerdos. Primero, salida de las tropas francesas del país. Y segundo, la división artificial. Porque recuerden que les dije anteriormente que este país estaba dividido en el norte y en el sur. Y que la parte del sur estaba dominada precisamente por los colonialistas franceses. Pues entonces en esta cumbre se toma como acuerdo que la división artificial dejaría de existir en 1956, luego de las elecciones. Que sería además voluntad propia de cada uno de los vietnamitas. Que iban a decidir si seguían separados o si seguían unidos. Pero estos acuerdos que ustedes ven en pantalla. Y que se adoptaron allí. Y que los países que participaron en esa cumbre estuvieron de acuerdo. Incluyendo los Estados Unidos. Bueno, se habrán cumplido. ¿Sí o no? Les damos unos segundos para que usted tome esta nota. Y cuando regresemos, pues entonces damos respuesta a ese interrogante. Por tanto, les pregunté. Y les reitero una vez más la interrogante. ¿Fueron cumplidos estos acuerdos? ¿Llegaron a materializarse? Bueno, veamos entonces la siguiente lámina. Bueno, esa imagen le da una visión, ¿verdad? De lo que viene a continuación. Claro, es una actitud histórica de este país. Y que eso no ha cesado incluso, muchachos, en nuestros días. Sigue siendo una política de este imperialismo norteamericano. De la agresión constante a otros territorios. De violar incluso pactos que se establecen a escala internacional. Sin tener en cuenta cuáles fueran, puedan ser las consecuencias o no. A tal extremo que ha tomado, incluso en nuestros días, hemos escuchado lamentables noticias. Como la actual administración de los norteamericanos, pues ha decidido sacar a este país y no apoyar a la Organización Mundial de la Salud. Una organización tan importante que tiene como fin un poco que proteger la salud a escala internacional. Por lo tanto, esto es una idea que es histórica en este territorio, una vez que se formó como nación. Pues claro que no, muchachos. Estas medidas no fueron adoptadas y no fueron respetadas incluso por los Estados Unidos. Y en la medida que iba saliendo del norte de Vietnam, las tropas francesas, pues entonces los norteamericanos intervienen en los asuntos internos de esa región del país, del norte de Vietnam. Y miren ustedes, primero, impuso y sustituyó gobernantes Lacayo, un elemento importante y característico también de los gobiernos norteamericanos. Bueno, ustedes van a estudiar en noveno, y lo estudiaron en sexto grado. Una vez que intervienen en Cuba, en la guerra que teníamos contra España, nos imponen una república necolonial. Y qué hicieron entre sus principales cuestiones, también estuvo este, de los gobernantes que respondieran a esos intereses. Por tanto, lo primero que van a hacer allí, en Vietnam del Sur, es precisamente imponer gobierno que respondieran a sus propios intereses, que defendieran esos intereses. Segundo elemento, entrenó y organizó un ejército títeres. Claro, en correspondencia con adoptar y imponer gobierno también en ese sentido, entonces entrenó y gobernó y preparó a un ejército para que también pudiera defender esos intereses. Y un elemento característico e importante también, que se va a adueñar de todos los recursos naturales que poseía esta región del sur. Pero miren qué elemento también significativo, celebró elecciones unilaterales. Allí, en Vietnam del Sur, él decidió a Estados Unidos desarrollar elecciones y creó un estado con el nombre de Vietnam del Sur. De tal manera, muchachos, que pueden ver cómo un acuerdo de paz, que tenías como resultado incluso, y que se hubiese logrado unificar a este país que estaba separado, pues fue interrumpido bruscamente por la intervención de un país extranjero. Y me gustaría entonces aprovechar este espacio en que estamos hablando de regiones geográficas muy diferentes, pero para recordarles lo que vimos en el encuentro anterior. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los principios o los fundamentos fundacionales de la Organización de la Carta de Estados Americanos? Bueno, entre ellos una idea es que no se podía un país intervenir en los asuntos internos de otro. Pues miren, aquí estamos viendo cómo también, fíjense que ya con la salvedad, regiones diferentes. Pero para que vean, muchachos, cómo a lo largo de todas las regiones, incluso en diferentes países, esta política de intervención en los asuntos internos de los países es una característica importante y además constante del imperialismo norteamericano. Y cómo fue posible entonces que pudieran ellos intervenir allí y comenzar a partir de ahí otra nueva batalla para el pueblo de Vietnam. Y ya no ahora contra los franceses. Ahora va a comenzar una batalla contra el imperialismo yanqui, directamente contra ellos. Damos unos segundos más para que usted termine de copiar y luego continuamos conversando sobre esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustaría preguntarle entonces, ¿estaría el pueblo vietnamita de acuerdo y habrá aceptado esta nueva ocupación del imperialismo yanqui? Desde luego que no. Por supuesto que el pueblo vietnamita no estuvo de acuerdo con ello y se puso en pie de combate. Pero ahora, muchachos, anoten bien y fijen en contra del imperialismo yanqui, en contra precisamente de los norteamericanos. Pero en qué circunstancias y en qué situación afrontaron ellos esta batalla. Les propongo entonces que veamos la siguiente lámina. Y quiero que vayan reflejando en su libreta. Fíjense, Vietnam del Norte comenzó e inició la construcción del socialismo. ¿Verdad? Y comenzó a adoptar medidas importantes en beneficios del pueblo. Y tuvo, además recuerden que la segunda guerra mundial afectó mucho ese territorio. Esa batalla en contra de los franceses afectó mucho ese territorio. De tal manera es que los principales renglones de la economía del país estaban debilitados. Sobre todo la agricultura, que es un elemento fundamental de la economía de este país, estaba muy debilitado. Pues este gobierno comenzó entonces a adoptar poco a poco medidas en beneficio del pueblo y a establecer allí el socialismo. Así lo asumió Vietnam del Norte. Mientras que Vietnam del Sur, quien estaban siendo afectados más directamente por esta imposición, diríamos de alguna u otra manera, por estos norteamericanos. Bueno, inició desde los primeros momentos ese enfrentamiento veraz a esa agresión imperialista. Y por ello entonces les propongo que veamos, les pido muchachos que esto ustedes lo vean de su libro de texto. En la página 160 y 161 lo pueden resumir del libro de texto. Porque quiero entonces que veamos la siguiente diapositiva. Fíjense que para esto, para hacer los enfrentamientos esos, a esa agresión imperialista el 20 de diciembre de 1960, se va a quedar el frente de liberación de Vietnam del Sur. ¿Verdad? Pero es importante que asumamos una cosa. Y yo quiero que usted lo vaya teniendo en cuenta. Primero, las condiciones en que los vietnamitas del Sur van a enfrentar esta agresión va a ser en condiciones muy complejas. Sobre todo, muchachos, porque carecían de armamentos para enfrentarlo. Estamos hablando del imperialismo yanqui, que ya para 1960 tenía un poderío militar bastante fuerte. Recuerden que para 1945, concluyendo la Segunda Guerra Mundial, lanzó en dos ciudades inofensivas una bomba nuclear. Y precisamente tenía como propósito esas bombas, de demostrar al mundo que tenía un poderío económico fuerte en sus manos. ¿Verdad? Y además, a partir de 1945, una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial, y como parte de esa Guerra Fría, comenzó a desarrollar su armamento bélico. Por tanto, estamos hablando que para 1960 los Estados Unidos tenía ya en su poder un fuerte poderío militar para enfrentar cualquier tipo de guerra. Por tanto, para ese momento va a ser así. Y Vietnam, ¿qué tenía? Nada, muchachos. No tenía cómo enfrentar. Creo que fue la decisión de todo un pueblo volcado a esa independencia, a esa liberación nacional, lo que logró precisamente que se llevara a esa independencia. Y como quiera, que se fue llevando a través de este Frente de Liberación Nacional, se fueron desarrollando acciones importantes. Entre las que se va a destacar este joven, Nehwem Van Troi. Este muchacho, de apenas menos de 30 años, fue sorprendido porque quería poner una bomba por un puente donde iba a pasar un jefe militar yanqui importante. Y yo los traigo, muchachos, para que vean el ejemplo de valentía de los vietnamitas. Porque este muchacho, por cuatro meses, fue sometido a grandes torturas, pero siempre mantenía la firmeza de que decía, quería matarlo porque es enemigo de mi patria, porque es enemigo de Vietnam. De tal manera que el día que lo asesinaron, el 14 de octubre de 1964, cuando le iban a vendar los ojos con tremendo coraje, fíjense ustedes, dijo que no, que no le taparon los ojos porque quería ver por última vez su patria. De tal manera que las últimas palabras de este joven fueron las que ustedes ven en pantalla. Abajo los yanquis, viva Ho Chi Minh, con fuerza en tres ocasiones, viva Vietnam. Y ejemplos como estos, muchachos, entonces fue lo que también propició un poco ese desarrollo de esa lucha de liberación nacional contra ese imperialismo yanqui. Pido que anoten la página, la 161, para que puedan ver allí otras ilustraciones, porque quiero entonces que veamos otra ilustración. Por tanto, entre el 1965 y el 73, va a tener otra dimensión esta guerra contra Vietnam. Y ya no va a ser solo contra el sur, sino que los Estados Unidos la va a extender un poco más, y la va a extender al norte. Por tanto, ya va a estar toda Vietnam involucrada en esta guerra. Y comenzó sistemáticamente a bombardear los lugares más importantes del norte de Vietnam. Dígase escuelas, hospitales, dígase lugares importantes en la industria. De tal manera que fue destruyendo casi todas las ciudades de Vietnam. Y una vez más, el pueblo de Vietnamita en pie de lucha, entonces a enfrentar esa agresión. Ustedes pueden resumir esto de la página 162 del libro. Pero ante esta situación, el presidente del país, una vez más, Ho Chi Minh, hace otro llamado al pueblo. Y fíjense ustedes ahora de qué estamos hablando, ¿verdad? Dice Ho Chi Minh que la paz es necesaria, pero tiene que ser una paz que sea a partir de la independencia de ese país. No puede ser una paz amenazada, no puede ser una paz media. Por tanto, todo el pueblo de Vietnam estaría dispuesto a luchar por lograr esa independencia. De tal manera que a partir de aquí, muchachos, se van a ir dando también diferentes victorias a favor de las tropas de Vietnam. Y derrotas y derrotas a esas tropas del imperialismo yanqui. Pero para 1962, el 2 de septiembre, muchachos, algo triste también sucedió. Y es que fallece el líder de la revolución de Ho Chi Minh. El líder del partido de Ho Chi Minh, de Vietnam, perdón. El 2 de septiembre de 1969, fallece Ho Chi Minh. En medio de esa lucha, en contra de esa agresión imperialista, pues va a fallecer este importante hombre de la historia de Vietnam. Alguien amigo de Cuba, amigo de Fidel, alguien que recordamos con mucho cariño también en nuestro país. Pero el ejemplo de este hombre también fue impulsor para que estos pueblos de Vietnam no se dejaran en la lucha, sino que continuaran defendiendo esa independencia nacional. Por tanto, Estados Unidos en 1973 se ve obligado, muchachos, a firmar los acuerdos de París. Que esos acuerdos, pues simplemente se restablecía la paz en Vietnam y terminaba la guerra. Pero vuelvo a preguntarle, y esto va a ser para que ustedes vayan resumiendo también como parte del estudio individual. Esos acuerdos de París de 1973, ¿lo habrán cumplido los Estados Unidos? ¿Habrán sido firmes a ese compromiso de restablecer la paz y poner fin a la guerra en Vietnam? Claro, estoy convencido que usted va a decirme que no. Ese muchacho va a ser la interrogante que le va a quedar de tarea de estudio individual para el resto de la semana. Quiero que en la página 163 del libro usted pueda resumir cuál fue la postura del gobierno norteamericano una vez que firmaron el Tratado de Paz en París en 1973. Claro, una vez más se pone de manifiesto la violación a esos acuerdos. ¿Pero qué hicieron? Bueno, eso lo van a descubrir ustedes en la medida que hagan el estudio independiente durante esta semana. Que parejos se van a apoyar en el libro en la página 163 y 164. Y ustedes se van a dar cuenta, muchachos, cómo fue posible que no lograron eso. Pero para 1976, muchachos, logró unirse este pueblo. Logró unirse las dos Vietnam, del norte y del sur. De tal manera que entonces se estableció y se fundó la República Socialista de Vietnam. Ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes. Les pido que esto lo descubran ustedes a través del estudio independiente. Cómo fue posible entonces la unificación de las dos Vietnam. Hasta ahora me despido y nos volveremos a ver entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias.